¡Dios! ¿Hace cuánto que no hago un video para YouTube? Bienvenidos a mi tercer video. El video de hoy es informativo a tope. Y tiene mucha data que no encontrás en ningún lado. Toda junta, toda de una y muy clara. Yo estoy en Madrid, así que voy a contar mi experiencia. No quiero hacer mucho más introducción, vamos a arrancar con el video. Primero y más que nada, pasaporte de la ciudadanía europea. Yo tengo este pasaporte que es el pasaporte polaco. Lo tramité en Argentina con una gestora. Me tardó bastante tiempo. Primero tuvo que casarse mi mamá y mi tío. Y después me hicieron a mí, a mi hermana y a mis primos. Una gente es el pasaporte. Para trabajar legalmente en Madrid necesitas tener NIE, que es como tu documento de identidad de España, y seguridad social. Lo más complicado de tramitar es el NIE, así que me voy a extender mucho en este paso, porque les voy a dar mucha información. El NIE es esta tarjetita verde. Así como la ven, es un papel. Más que un documento, esto es un certificado de que sos ciudadano, que creo que es lo mismo, pero bueno, no importa. Entonces, ¿cómo conseguir esto? ¿Qué es lo que te permite trabajar? Allí vamos. Estoy chocha de por fin estar haciendo este video, porque no saben la cantidad de gente que le mando toda esta información por WhatsApp, y estoy harta, ahora más mando este video de una y listo. Primero, entramos a esta página web que dejo por acá. Voy a dejar los links en la descripción del video, así pueden cliquear más fácil. En esta página lo que vas a tramitar es la cita previa para conseguir tu NIE. Luego te dice provincias disponibles. Ahí pones a la ciudad a la que vas a irte a vivir o a tener una experiencia, lo que sea. Yo acá puse Madrid. Le damos a aceptar. Después escroleas toda la página y abajo de todo te dice trámites oficina de extranjería. Lo dejan como está, no cambian nada. Y después dice trámites Cuerpo Nacional de Policía. Y ahí sí van a poner Policía Certificado de Registro Ciudadano de la UE. Aceptar. Entrar. Y como te dice, para que pongas tus datos, pones pasaporte, que tu número de pasaporte lo encontrás acá arriba. No tienen que poner E, U y todos los números. Ponen solamente los números. Nombre y apellido. Aceptar. Después ponen solicitar cita. Y claramente les va a aparecer, no hay citas disponibles. ¿Qué carajo? La fórmula secreta es entrar todo el tiempo, todos los días, hasta que te aparezca una cita. Mucha gente lo que hace, me vuelvo al medio, es sacar cita en otra provincia disponible. Se toma un tren, hace todo el trámite, pero bueno. Y una vez que tenemos la cita ya sacada, viene otra parte compleja. ¡Ya güey! ¡Ya güey! Que es, ¿qué papeles tengo que presentar en la cita para que me den el lien? Me muevo y de vuelta al costado porque sigo mostrando cosas en mi pantallita. Pasaporte original y fotocopia. Turno de la cita, que te llega un mail apenas la confirmás. Una cuenta de banco, porque te van a pedir que saques un comprobante de fondos. Mínimo de 5.900 euros. Claramente, si no disponés de ese dinero, podés pedirle a un amigo que te transfiera o que te preste, sacas el comprobante de fondos y después se lo devolvés. Y si no tenés manera alguna de tener este comprobante de fondos, lo que te piden es contrato de trabajo. Yo lo saqué por comprobante de fondos y listo. Para poder sacar el comprobante de fondos, tenés que tener una cuenta en un banco. Yo me la abrí en Santander con Sergio Lafuente. Les deja el mail por si quieren escribirle a él. Le mandan tipo, hola Sergio, quiero abrir una cuenta. Tengo pasaporte de tal ciudadanía. Me pasó tu contacto Yamila Kurdi. Y listo. Te piden seguro de salud privado. Yo saqué uno de Santander, que se llama Aegon, que deben ser algo de 50 euros por mes. Lo malo es que tenés que pagarlo sí o sí por 12 meses seguidos. Yo cuando me enteré de esto dije, no, porque no sabía cuándo tiempo me iba a quedar, la verdad. Entonces, por las dudas, como no me quería quedar endeudada con un banco de España, lo cancelé. No sé cómo pude sacar el NIE igual, aunque no tenga seguro de salud privado. Imagino que la gente que ve este video es porque se viene a vivir, así claramente van a tener que pagarlo por un año y no tendrá más. Imprimir tasa 7.90. Vas al banco La Caixa, sin turno, sin nada. 12 euros me salió a mí, lo pagás, te sellan y listo. Necesitas el formulario EX18, que lo tienes que imprimir y completar el primer bloque. Con estas seis cosas te van a dar el NIE. Puede ser que a veces te den una hoja blanca con tu número de NIE, que eso ya sirve para trabajar, y que a la siguiente semana te digan vení a buscar el cartón verde. Es lo mismo igual, o sea, al fin y al cabo te van a dar el cartón verde. Una es que tenés el NIE, lo único que te falta para poder trabajar legalmente es la seguridad social, que es tu seguro médico público. Sí, además de tener tu privado, necesitas uno público para poder trabajar legalmente. Esto no me lo saqué sola, me lo gestionó un gestor de mi jefe en ese momento, entonces no sé cómo explicarles cómo hacerlo, pero no es tan complicado como el NIE, es mucho más fácil. Esta parte lo puede generar tu empleador. Lo último que quiero decir es que mucha gente dice que tenés que empadronarte primero antes de hacer cualquier trámite, y yo no estoy empadronada, estoy en Madrid desde abril y yo tengo todos los papeles sin estar empadronada. Espero que haya quedado todo claro. Si yo tenía este video, si alguien me mostraba este video antes de venirme a Madrid en abril, mi vida hubiese sido mucho más fácil. Así que espero estar fallitando la vida a mucha gente y nada, me cuentan cualquier duda, si no quedo claro lo respondo. Además, no soy gigante y el contenido de YouTube de make-up, perdón, pero quería hacer este primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!